Y él está aquí en esta noche para levantarte, para restaurarte, para sanarte. Solo cree. La montaña no se va a mover si tú no lo crees. Si tu papá cree y tú no lo crees, no, no va a pasar. Es si tú crees. Aunque los demás digan lo contrario, pero la relación tuya. Con Dios, con tu esposa. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tu mano en esta noche. Y cantamos con voz. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Levanta tu mano en esta noche. Para siempre. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Recibe otra, una oración para siempre. Dios. Gracias. Dios. 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 Nuestro reino por siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre. Nuestro reino por siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre, por siempre, para siempre, por siempre, para siempre. Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, recibe honra de adoración para siempre. Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, recibe honra de adoración para siempre. Dios, porque tú eres Rey, recibe honra de adoración para siempre. Nuestro reino por siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre. Nuestro reino por siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre será, y tu amor nunca se acabará. O siempre será, y tu amor nunca se acabará. Gloria y honra a nuestro Dios para siempre.